Acuérdense que ese micrófono recoge por enfrente, nada más, no recoge por los lados. Don Sograto me da los últimos, cara. Garimbo, Garimbo, deja eso, vamos, vamos arriba, vamos arriba. Vamos, vamos. Está bien, tienes razón. Oye, Michael. Garimbo, ¿cómo se llama? Estamos en Bamboo Record. Misongo. Nos juntamos pa' cantar, este ritmo sin igual, que se llama sombo, que bueno está eso. Nunca ha dado alegría, que el canto te hace bailar. Lo crearon los bambas, y hoy otras generaciones, lo defienden porque quieren el sombo, no morirá. La gente lo que quiere es sombo. 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 El que es el veto hace oye el punto y se lo voy a bailar. La gente lo que quiere es sombo. La nueva generación, siguimos pa' que no caiga. La gente lo que quiere es sombo. Y si tú canta, propaga, ya tiene trementa de marca. La gente lo que quiere es sombo. Es un ritmo calcioso, muy bonito y melodioso. La gente lo que quiere es sombo. Lo çae mon de la vena, y se baile en el Perú. La gente lo que quiere es sombo. Solo le voy a dar Para el que no te conozca Yo te voy a presentar Usted se llama Carimbo Y dentro de a conquistar Del Perú Por eso usted no hay que en blanco Gracias le voy a dar Traigo lo que quieres tú De La Habana pa' Perú A conquistar Y te quedaste con ganar De Perú De La Habana Y ahora que estamos todos Todos en un hermandad Vamos a darle tombo Tombo pa' la humanidad Traigo lo que quieres tú De La Habana pa' Perú Y si te quedaste con ganar De Perú En Malabana Y hoy se combinan Dos estilos pa' gozar De La Habana De La Habana De Perú a conquistar Oye, todo lo que quieres tú De La Habana pa' Perú Y si te quedaste con ganar De Perú es pa' la Habana Oye, todo lo que quieres tú De La Habana pa' Perú De Perú es pa' la Habana De Perú es pa' la Habana De Perú es pa' la Habana De La Habana pa' Perú De La Habana pa' Perú De La Habana pa' la Habana De La Habana De La Habana pa' 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 la Habana pa' la Habana Gracias.